Tú, eres la aspirante recomendada por el campeón, me equivoco. Qué ridiculez, el prestigio del presidente de la liga es mucho mayor que el del campeón. Para que tú me entiendas, te doy mil vueltas porque me he elegido el, y no el PLLS. Aún estás en pañales, voy a enseñarte lo que es la verdad, mojosa. Uy, sí, que estoy en pañales, tengo 17 años, señor, Dios mío, ¿cómo me trata este señor? Solo sí. Los psíquicos me dan miedo, yo les digo, eh. Los psíquicos me dan medio, la verdad. Pero no son rivales para nosotros, Grey. Es que los psíquicos también me dan miedo. Voy a dejar que tu pokémon se luzca un poco. Vale. Gente, gotita. Otro cagocondio, a ver si puedes tú con ellos, no creo. Este aguanta como macho. Me lo siga bajada, pero bueno. ¿Qué tiene? Tenacidad. Oh, Dios, eso no me gusta nada. Chico rayo. No, 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 por favor. Dios pegadorísimo. No, 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 no. Me va a matar a Mordred, pero a todas formas no estoy haciendo luzlock, pero tengo el derecho, o sea. Oh, hice una mala idea, ¿no? De mi parte. Cosquillas. No, eso no hace cosquillas. Bueno, esto que baja, ataque y defensa. No, no, por espacial. Voy a tirar hidropulso y ya. Así pasa. Adiós. Ahora viene Fatina, sí, sí me acuerdo. Pero, ¿qué está haciendo? En fin, mejor no sé qué. Todo me encanta Fatina. Entonces. Aguanta, ¿eh? Confusión, ¿eh? Aguanta, ¿eh, Drizzen? No, sí, tú sí aguantas. Perfecto. No se pierda tu sola. Aguas de oro, eso es otro que lo va a utilizar para los combates más adelante. ¿Qué pasó, Alberto? Ya veo. No le has hecho nada mal, aunque no creas que he combatido con toda mi fuerza. ¿Y eso te pasa por decir? Eso te pasa por decir que voy en pañales. Y me he ofendido demasiado. Me retracto de lo dicho. Parece que no eres una única completa inútil. No obstante, me voy a grabar en la memoria tu estilo de combate. Y cuando nos enfrentemos oficialmente, seré yo el vencedor. Ahora, no me hagas perder el tiempo. Yo tengo todas las estrellas de cielo que había, así que... Con tu permiso, sin él, me retiro. Con tu permiso, señor. Ay, Dios, con este enviejado, de verdad. No puedo más. En fin. Diga, dice... Actúa como el Chavo del Ocho. Como Doña Flonita, sobre todo. Actúa como Don Ramón, también. Así que... ¿Qué tiene este hombre en la cabeza? Vale, ahí hay un entrenador. Vamos a subir las vallas. Ahorita no vas a ser porque campamentos. Porque si no, es una pérdida de tiempo. No debéis acudirlo otra vez. Venga, ya. Cubú, obot. No importa, se muere de doble patada. Me lo estoy entrenando bastante a Mudley, pero bueno. Ahorita no vas a ir a dejar en el bar dentro. Aperto. That's it, perfect. ¡Ay! ¡Gracias!